Buenos días a todos. Gracias por la actividad de esta convocatoria. Esta convocatoria es muy divertida, además, desde hoy, en la que vamos a contarles varias cosas de las que teníamos previstas. La primera es hablarles de la Junta de Código Local que nos celebró esta mañana y les avanzo algunos de los temas que hemos tratado. En primer lugar, hemos aprobado la liquidación del contrato de gestión del servicio de transporte correspondiente al periodo comprometido entre el 1 de abril de 2021 y el 31 de marzo de 2022 por un importe de 517.525,38 euros a favor de la empresa Avanza y actualizando así la subvención en base precisamente a esta liquidación por una cuantía de 2.831.570 euros. También hemos aprobado, y esto creo que es importante, el servicio que se va a hacer de forma extraordinaria en las líneas 8, 9 y 10 del transporte urbano, dando así respuesta a la demanda que históricamente han presentado los vecinos de los barrios incorporados de el TORI y Zamarra Bala y también de los barrios al Marcos y de la recinta de la leyenda. Concretamente, este servicio va a funcionar a partir de ahora, bueno, a partir del día 8 de enero para que las familias y los trabajadores de estos barrios puedan llegar a los institutos, a los centros educativos, a sus lugares de trabajo, utilizando el autobús. En el caso de la línea 10, la que realiza el trayecto de trabajo histórico, va a dar la posibilidad a los vecinos que viven en esta zona de llegar a sus citas en el centro médico de San Lorenzo, utilizando el transporte público. En concreto, este autobús saldrá a las 7.42 horas de auditoria y llegará al acueducto a las 8. Desde aquí se dirigirá hacia Zamarra Mala, donde saldrá a las 8.10 para llegar nuevamente al acueducto sobre las 8.20, terminando su recorrido en par de claret sobre las 8.22. A las 8.47 comenzará el refuerzo de la línea 10, que realizará tres servicios, a las 8.47, a las 9.17 y a las 9.47, con 30 minutos de diferencia. Como les decía, este refuerzo, que comienza a funcionar el día 8, finalizará cuando esté lista la modificación del contrato que ya estamos tramitando para convertir este servicio extraordinario en un servicio habitual y que sirva para dar respuesta, como les decía, de una vez y de manera permanente a esa histórica reivindicación de los vecinos de estos valores incorporados y también de valores al marco y de datos en afecto. El dato del coste diario será de 93,27 euros, más evidentemente la liquidación que hay que hacer después por kilómetros. Más temas que hemos tratado en la Junta de Gobierno, la justificación de la subvención nominativa que se concedió a la Asociación Profesional Radio Taxi por un importe de 12.000 euros. Y dentro de la Concejalía de Barrios y Sostenibilidad Ambiental hemos dado el visto bueno a la justificación y al abono, por tanto, del 40% restante que quedaba por pagar de las subvenciones concedidas por concurrencia competitiva para lo que se denominan actividades culturales y fomento del asociacionismo que corresponden al año 2023, que son las siguientes asociaciones. A la Asociación de Vecinos Piría y Zabarámara se le pagarán 1.205 euros de los 3.014 concedidos. A la Asociación de Vecinos de Torredondo, 583 de los 1.458 concedidos. A la Asociación de Vecinos de Frente Milanos, 1.186 de los 2.961 concedidos. A la Asociación de Vecinos de la Parilla de San Lorenzo, 1.789 de los 4.473 concedidos. A FEDASB, 1.108 de los 2.771. A la Asociación de Vecinos de Cristo del Mercado, 412 euros de los 1.287 euros. En este caso, se les ha reducido la subvención porque no han justificado la totalidad de los concedidos, que eran 1.458. A la Asociación de Vecinos, Nuestra Señora de la Juventud de San Marcos, 1.244 de los 3.111 concedidos. Y a la Asociación de Vecinos de Roboera, 1.127 de los 2.819. También hemos aprobado la documentación justificativa y el abono del 40% de las subvenciones también en concurrencia competitiva para actividades festivas correspondientes también a 23 a las siguientes asociaciones. A la Asociación Cultural Peña de San Lorenzo se le pagará 1.843 euros. A la Asociación de Vecinos de Fuente de Milagros, 1.159. A la Asociación Nuestra Señora de la Fuente de San Marcos, 1.178, que son el total de las subvenciones que quedaban por hacerles llevar el 40%. Hemos aprobado también la documentación justificativa de las subvenciones concedidas a varias ONGs en concurrencias competitivas, pero aquí les quiero llamar la atención porque es para los proyectos de cooperación conforme al cuarto plan municipal de cooperación y desarrollo de 2021. En concreto, hemos aprobado la documentación de la subvención concedida a la ONG Social Innovation Cluster for Sales por importe de 7.975 euros, a la ONG AIDA por valor de 9.202 euros, a la ONG Amicos por importe de 8.194 euros, a Clóloga Segovia por valor de 7.800 euros, a la ONG SET por importe de 8.676 euros y a la ONG Proclade por importe de 8.150 euros. Si suman, hacen un total de 50.000 euros, que son las ayudas correspondientes, insisto, al año 2021. Al año 2021. Pero quiero enseñarles algo, que son estas cajas, que son las cajas que contienen toda la documentación y todos los expedientes que corresponden con la convocatoria a estas ayudas del 2022 y del 2023. Y así nos las encontramos. Ahí están todos los expedientes de todas las ONGs que han solicitado las ayudas para el 2022 y 2023, respondiendo así a la convocatoria que se hizo cada año. Bueno, pues nosotros, como les hemos dicho, lo que hemos hecho ha sido resolver las del año 2021. Las del año 2021. Estaban concedidas, estaban pagadas, pero no se había hecho la justificación. Lo que se ha recibido la justificación en este momento y es lo que ha aprobado la Junta de Gobierno. Bien, ahora faltan los 50.000 euros de 2022 que estaban consignados en presupuestos, en presupuestos, pero ahí están todos los expedientes. Así nos hemos encontrado la solución a esta convocatoria. Pues no sé si es, se puede calificar de desilio del gobierno anterior y de quienes dirigía la concejalía, pero la del año 2022 y la del 2023 no está resuelta. Como ya les he dicho, tenemos la decisión de resolver y de justificar, admitir la justificación del 2021, que es lo que hemos llevado a Junta de Gobierno local. Y ahora vamos a resolver estas dos que, por operatividad, lo que hemos decidido, porque son las mismas ONGs que se presentan de 22 y la que se presentan de 23. Por lo tanto, lo vamos a sumar. Vamos a sumar también los importes que estaban previstos, que son 50.000 euros cada año, de manera que vamos a resolver como si fuera una convocatoria única. Y concretamente, farmacéuticos en acción, amigos del futuro vivo, Clóloga Española, Misión América, AIDA, Proclade, SET y Amicos, nos han solicitado ayudas por importe de 162.994 euros. Eso es lo que hay en esas cajas. Con lo cual, lo que vamos a hacer ahora es, en esa convocatoria única, resolverlo de manera conjunta, en vez de con 50.000 euros, con 100.000, que es la partida que además estaba cuantificada y considerada los presupuestos, para que estas ONGs puedan llevar a cabo sus proyectos, no como hasta ahora, con esa inseguridad y esa incertidumbre de no saber cuándo les va a llegar la ayuda por la dejadez del equipo de gobierno anterior. Y de verdad que no deja de resultar chocante que algunos grupos enarbolen la bandera de la defensa de lo social cuando forman sus hechos y aquí lo tienen, demuestran todo lo contrario. Esperemos dar respuesta con altas inquietudes y que las ONGs que han participado en esta convocatoria puedan contar cuanto antes con esta subvención. En otro orden de cosas, también hemos aprobado la certificación final del incremento de gasto en varios proyectos que se llevaron a cabo en el año 2022, como es el caso de la renovación de redes de abastecimiento de la calle La Dehesa y de la calle Perucho, donde se ha producido un incremento del gasto de 2.851 euros por un exceso de bendición, ya sabes que esto es bastante habitual, del 5,25% del presupuesto de acudicación, que fue de 54.304 euros, quedando la certificación final entre 1.406. Y también hemos aprobado la certificación final del incremento de gasto de las obras de renovación de la red de abastecimiento de agua en la carretera de Villacastil, donde se ha producido un aumento de 11.716 euros, lo que supone un 9,26% respecto al precio de acudicación de la obra, que era de 126.520 euros. Por otro lado, recordarán ustedes que la semana pasada aprobamos el abono de la liquidación del servicio de tratamiento de residuos correspondiente a los meses de julio y agosto y esta semana hemos aprobado justamente la liquidación correspondiente a septiembre y octubre por importe de 30.846 euros. Y les quiero explicar qué es lo que estamos haciendo con respecto a lo que se venía, la forma de operar hasta ahora. Lo estamos haciendo así, como decía, porque el gobierno anterior no había previsto partida suficiente para afrontar estos gastos correspondientes al ejercicio de 2023. En cambio, nosotros ya hemos consignado en presupuestos toda la partida que va a ser necesaria para afrontar 2024. ¿Cómo se hacía? Se ha aprobado una cantidad y después el resto se iba sacando de remanentes y se iba haciendo frente a estos gastos. Dentro del área de Servicios Sociales e Igualdad hemos aprobado el abono del 40% de la subvención que tiene concedida la Asociación de Propietarios del Centro Comercial Almuzada en virtud del convenio que tenemos firmado para el uso del ascensor por importe de 560 euros. El total de ayuda son 1.400 euros, pero para este año 2024 estamos ya elaborando un nuevo convenio que incluirá una cantidad mayor y se pasará de 2.400 euros a 3.000 euros. También hemos aprobado la justificación del abono del 40% de la subvención concedida a varias entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades y proyectos en materia de promoción de la salud y bienestar social. En concreto, 1.185 euros para el Banco de Alimentos de Santiafonso, 1.547 euros a la Asociación Segoentiende, 1.555 euros a la Asociación Espabila, 1.652 euros a la Fundación Enar, 1.487 euros a la Asociación de Solvocegos de España, a la Fundación Tuteral Castelo Leonesa de Personas con Discapacidad, Futuris, por valor de 1.244 euros y por último a la Asociación Segovia de Esquilosis Múltiple, ASGEM por importe de 1.282 euros. Esta convocatoria salió en marzo y en octubre estaban resueltas ya por este tipo de gobierno. En el área de cultura hemos dado el visto bueno también. Entendan ustedes que estamos dando razón de un montón de convocatorias que hay que cerrar ahora y que nosotros queremos dejar cerradas y aceptada la justificación en este ejercicio. Entonces, les voy a decir ahora, también en el área de cultura hemos dado el visto bueno también a la justificación de valor del 40% que faltaba por pagar de la subvención que se concedió concretamente a la Junta de Cofradías por 12.000 euros, ahora se le pagan los 4.800 restantes y también al High Festival, que como saben ustedes tiene una subvención concedida de 60.000 euros y faltaba por pagar los 24.000 euros, que corresponde al 40% de lo que se les había otorgado. Y también a la Asociación Cultural Plaza Mayor se le abona el 100% de la subvención concedida, estos son 6.000 euros. Además, se ha aprobado el permiso para el uso de la sala de ensayo de la cárcel centro de creación para la Orquesta Sinfónica de Segovia y como saben será quien ofrezca el tradicional concierto de Navidad en el Teatro Juan Bravo los próximos días 2 y 3 de enero. Dentro del área de Hacienda Local y Contratación Pública hemos aprobado el expediente de contratación de obras incluidas en el proyecto básico y de ejecución de la reforma del mercado de los huertos con un importe de 596.794 euros y va incluido. Como bien saben, estas obras están financiadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Residencia financiado por la Unión Europea. El mercado, ya saben ustedes, que ocupa un total, en total una superficie de 682 metros cuadrados va a mejorar considerablemente con una distribución mucho más funcional yo de una zona común para el público. Va a ser un espacio mucho más adaptivo, que además va a estar totalmente renovado, totalmente actualizado y que convivirá incluso con espacios en los que será posible degustar los productos que vendan los puestos de abastos. Finalizada la obra, se hará una convocatoria para su ocupación con preferencia para los empresarios que venían ocupando ya estos puestos y también para todas aquellas actividades de las que queremos que esté dotada el mercado al tratarse de un mercado de abastos. Es decir, lo que pretendemos es ocuparlo preferentemente con una cabezería, una pescadería, una frutería, una paladería, es decir, lo que es el mercado de abastos que daría así respuesta a las necesidades del recinto murallado y a los vecinos. En este sentido, sí que quiero decir que no deja de sorprendernos la actitud y las declaraciones de la señora Martín y del PSOE con respecto a este proyecto, cuando decidieron un proyecto ellos sin consultar en ningún momento con los afectados. Tampoco hablaron con los comerciantes para buscar una solución durante los meses que iban a tener los trabajos de renovación del mercado. En cambio, este equipo de gobierno, les aseguro que lo ha hecho, o varias reuniones, concretamente tres ya, aunque han sido ellos los que han decidido tomar otra decisión y no aceptar la que se les había propuesto por el equipo de gobierno. La verdad que sorprende ver lo pronto que se les olvida su forma de actuar. Insisto que ellos no hablaron con nadie y sorprende lo rápido que critican y que siempre está en salimiento esa oposición totalmente destructiva. Por último, en la Junta de Gobierno se ha aprobado un cambio en el inventario de bienes y se han dado de alta varios vehículos. En concreto, seis coches para la policía local y once motocicletas también para la policía local, un turismo para el área de urbanismo y otro para los servicios de mantenimiento. Bueno, hasta aquí la comunicación de todos los datos, de todos los acuerdos que se han llevado a cabo dentro de la Junta de Gobierno local. Y ahora les está repartiendo ya una pequeña presentación.